Mira, por lo que concierne a la entrega de apoyos, vamos a seguir igual. Vamos a seguir entregando los apoyos. Ahora se hacen con mayor cuidado y seguimos con los programas. Los programas siguen abiertos. Ahorita están abiertas las oficinas. Lo único que se pide a las personas es que vengan a una mayor distancia en ese sentido. En lo que tiene que ver con las colonias, seguimos llevando a cabo la revisión de las obras que se están llevando a cabo por la cuestión de la Contraloría Social y los comités. Seguimos revisando los avances. Seguimos trabajando en la conformación de nuevos comités para las obras que tenemos comprometidas para este año. Lo único que ya nos seguimos ahorita son en las escuelas. Las escuelas están cerradas. Entonces no tenemos con quien llevar a cabo esas actividades.